La vital, orgullo muy mexicano, amigo a Cartagena Queridos amigos, les voy a recomendar la nueva serie de HBO Max con mi queridísimo y admirado Pedro Fernández no se la pueden perder, la verdad está increíble porque tocan lo más bonito del folclore mexicano grandes artistas, no se lo pierdan su amigo Gregorio Lara se la recomienda aparte música muy bonita, que no se la pueden perder Los cuevas seguían en la fiesta Ese día el mariachi no llegó Improvisaron todos a capela Y la doñita todos regañó El gavilano tenía salvación hasta lucía al negrito que nunca Mientras Jorge, Xochitl y la Cristina en un triángulo de amor ellos vivían música mariachi En H, vivo Max